Hola, hola chicas, bienvenidas para todas aquellas que no me conocen, mi nombre es Daniela y para todas aquellas que sí me conocen, yo creo que es una sorpresa verme así, si es que no me siguen en Instagram, porque a Instagram ya había subido como fotitos y esas cosas acerca de mi cambio de look, decidí teñirme el cabello o decolorarme, bueno no sé, decidí hacerme rubia, esa es la cosa, tenía muchísimas ganas de hacerlo, la verdad es que me siento súper cómoda con el cambio, que la verdad es que no creí que fuera así, pero sí me siento súper cómoda y pues sí chicas, espero que les guste tanto como a mí y el día de hoy, así como este nuevo look, les traigo algo completamente nuevo, yo casi no hablo de este tema aquí en mi canal acerca de moda o de tips de moda, o sea he subido uno que otro video acerca de ropa, por ahí de repente, pero casi no, decidí finalmente grabar un video acerca de las tendencias que más se verán esta primavera 2018 y la verdad es que he estado haciendo mi tarea para poder traerles este video, bueno lo primero de lo que les quiero hablar y la verdad es que no están como en ningún tipo de orden, más bien todas estas cositas las reuní yendo a tiendas, checando revistas, checando Instagram de influencers ya súper grandes y bueno chicas, pues les traigo una listita de 10 cosas que ustedes pueden incorporar para que se vea un poquito más de primavera y bueno chicas, pues vamos a iniciar. Lo primero son las flores pequeñas y estas las he visto en todos, en todos lados, creo que el año pasado vimos como flores un poquito más grandes, pero este año estoy viendo flores pequeñas en todos lados, estoy viendo flores pequeñas en faldas, en vestidos, en blusas, he visto incluso pantalones de esos que están como muy flojos en la parte de abajo y de verdad me encantan, me encantan, siento que se ve como muy jovial, como a mí sí me hacen sentir en la primavera, la verdad, ese tipo de estampados, entonces me encanta que estén de regreso y lo verdad es que cada primavera este es un estampado que sale a la luz, pero como les digo, a mí me encanta que esto pase porque siento que, no sé, a mí me encanta ponerme estos vestidos como flojitos, con florecitas, me siento como de película. La segunda cosa que ustedes pueden incorporar a su closet esta primavera son los lunares, la verdad es que los he visto por todos, por todos lados y les voy a tener que confesar una cosa, la verdad no, eran mis favoritos, tenía varias cosas de lunares y muchas cosas las regalé y había una sola blusa que me quedé y la verdad sí me la quedé fue porque me daba mucha tristeza tirarla porque ahí en especial me la habían regalado, porque estaba nueva, entonces sí, como que me dio mucha tristeza regalarla, además se me hacía bonita, aunque el print, o sea los lunares se me hacían medio anticuados, entonces bueno, la guardé por muchísimo tiempo en mi closet y hace nada empecé a ver que estaban de regreso los lunares, así que la saqué y últimamente la he estado utilizando muchísimo, me encantó. Y bueno chicas, si a ustedes les encantan los lunares esta temporada, ustedes pueden elegir si llevarlo tanto en pantalones como en sacos, los he visto en todas partes de grabada, pero les sugiero que elijan bien si ustedes van a utilizar estos lunares en un pantalón, por ejemplo, que sean lunares pequeñitos, o si va a ser una pieza más formal, que sean lunares pequeñitos y ya si va a ser una pieza un poquito más informal o más desenfadada, sí pueden utilizar los lunares más grandes. La tercera cosa que ustedes tienen que tener en su closet esta primavera son los colores pasteles, pero esta primavera en especial vienen los colores no solo pasteles, pero pasteles neón o pasteles eléctricos que la verdad me fascinan de verdad. Naranja como eléctrico, pero al mismo tiempo es pastel o este rosita casi como de highlighter, ¿cómo se llama? Ustedes saben, los que utilizamos en la primaria para subrayar. Pero bueno, es este tipo de pastel como eléctrico, pero al mismo tiempo como les digo pastel y me fascina, me fascina, me fascina, como cuando, por ejemplo, en la película del hombre en manos de tijera en donde todo era como colores pasteles, pero todo es como muy perfecto, no sé, siento que esta tendencia viene como de eso, o sea, siento que los tonos pasteles hacen que todo se vea perfecto. Y bueno, chicas, pues esta es una de las tendencias que más me gusta, me encanta, me encanta, ¿verdad? Porque siento que de verdad te hacen sentir en primavera. Y ustedes pueden encontrar muchísimas prendas que la verdad ni creerían a súper buen precio buscando. Yo, por ejemplo, el otro día fui a Forever 21 y encontré esta blusa que les voy a dejar alguna foto o algún videíto por aquí para que ustedes puedan verla. Y la verdad me encantó y me costó 90 pesos. Cuando la vi y vi que costaba 90 pesos y dije no, puede ser. De verdad es cuestión de buscar en las áreas de, como en las áreas donde agrupan toda esta ropa que ya se está quedando, no sé. Pero la verdad es que de repente encuentras cosas increíbles, dénse la vuelta por esos, por esos bonchecitos, por esos racks repletos de cosas. De verdad vale la pena de repente lo que encuentras allí. Ahorras, pero le agregas esas piezas a tu closet. Y la cosa número cuatro que ustedes deben de tener, pero que estoy segura que ya tienen porque es que todos tenemos este elemento en nuestro closet. Para empezar es una de las piezas más vendidas en México y es el pantalón de mezclilla o en general la mezclilla de esta primavera va a regresar. Como pueden ver el día de hoy yo traigo un overall. Pero de verdad la mezclilla la he visto en todos lados, en todo tipo de blusas, en todo tipo de vestir, en todo tipo de chamarra. Las he visto en rosa, las he visto en amarillo, las he visto en negro, yo tengo una en negro. Y siento que el hecho de que sea como algún color hace que la chamarra de mezclilla evolucione un poquito y se vea un poquito más estilizadita. Pero sigue siendo la chamarra de mezclilla que está súper cómoda, que la verdad es que no es tan nada caras. Yo conseguí la mía, bueno, no, la mía me la regalaron, pero he visto muchísimas en 500 pesos o menos y la verdad son de muy buena calidad. Y me encanta el hecho de que las puedes utilizar tal cual en primavera, que no está haciendo tanto frío, pero tampoco está haciendo tanto calor, está como fresquecito y la chamarra mezclilla siento que es fresca, pero que sí te da, o sea, un poquito de cobertura y aparte se ve muy bien. Con cualquier cosa, de verdad, siento que la mezclilla queda súper, súper bien con cualquier cosa. Y también los pantalones de todo tipo se están viendo ahorita, pantalones de tiro alto, pantalones con las campanas, los con tiro alto, pero que son como de mamá. Están de todo tipo de jeans, la verdad esto me encanta porque a mí me encanta traer jeans, yo siento que no hay nada más cómodo, yo me siento muy cómoda en jeans, entonces me encanta que esta tendencia esté aquí. La quinta cosa de la que quiero hablar son los colores primarios que están de regreso y me encanta que estén de regreso porque yo siento que no soy ese tipo de persona que utiliza o sentía que no era ese tipo de persona que utiliza como colores tan vivos, todos al mismo tiempo o incluso uno solo, no sé. O sea, hay un video que, o sea, recuerdo que yo dije que no me gustaba utilizar rojo porque sentía que era un color como demasiado fuerte, pero ahora me encanta, de verdad, siento que el rojo es un color, me encanta, o sea, lo traigo en mis lentes, en mi mochila, te hace resaltar, siento yo. Y me regalaron una pieza y la verdad cuando lo vi dije, ay, no sé si me lo puedo poner, no porque no me guste pero siento que no soy yo, pero la primera vez que me lo puse dije, es la pieza más cómoda de mi closet, siento que no traigo absolutamente nada puesta, podría dormir en esto, vivir en esto, y la verdad es que los colores sí me hicieron sentir como muy de primavera y me encantó, así que definitivamente, si ustedes no han probado esta, esta como tendencia que está ahorita como de mezclar varios colores primarios que son el verde, el rojo, el amarillo y el azul, háganlo, yo creo que vale la pena como experimentar. Y la número 6, que la doble número 6, yo no tengo absolutamente nada en mi closet ni parecido a la 6, pero tengo una mochila, que eso también se está usando, o sea, he visto bolsas, mochilas, este, incluso bolsas como transparentes, que adentro tienen una que no es transparente, y así puedes guardar cosas como para que la gente no las vea, pero bueno, esta tendencia está muchísimo en todo, o sea, he visto paraguas, he visto botas, he visto zapatos transparentes, estacones transparentes, este, como, estas, ¿cómo se llaman? Como para la lluvia, impermeables pero transparentes, y he visto, los he visto en todos lados, la verdad es que, como les digo, esta no es una que me gusta tanto, pero aquí está, y comenten, o sea, díganme, ¿a ustedes les gusta? No sé, yo siento que es muy difícil llevarla, se ve como muy de primaria, porque en la primaria sí tenía muchísimas cosas transparentes, o de todo tenía transparente, pero sí, ya siento que no es tanto para mí. Y la cosa número 7 que les quiero mencionar son los aretes enormes, como pueden ver los míos, la verdad es que esto me encanta, yo no soy una persona tan de aretes, o sea, hasta hace poco no usaba aretes, porque, no sé, siento que me dolían, pero ya como que mis orejitas se acostumbraron, y ya no pasa nada, puedo utilizar aretes, y he estado utilizando muchísimos, he estado comprando muchísimos, y en especial me han estado gustando las coquetas, o barracadas, no sé, cada quien les dice de una forma, pero a mí me encantan estas, me encantan, siento que es el tamaño perfecto, porque no me gustan las que están como tan grandes, porque me estorban, siento que estas, a pesar de que están medianitas, tienen buen tamaño como de ancho, y lucen, según yo, ¿verdad? Pero bueno, chicas, si ustedes quieren utilizar algo así, pero no se animan como a algo tan grande, intenten las medianitas o las pequeñitas, y vayan como que gradualmente subiéndole, y van a ver como las hacen, no sé, siento que los aretes le cambian el giro a la look por completo, entonces si ustedes no han estado utilizando estos tipos de aretes como más grandes, inténtenlo, de verdad les va a encantar, siento que por ejemplo puedes traer algo súper, un outfit súper, súper sencillo, y le puedes dar un levantón con los aretes, y bueno chicas, pues ya casi llegamos al final, vamos en la número 8, los lentes, los lentes, los lentes, es un elemento importantísimo, que la verdad a mí me fascina en los lentes, como les digo, al igual que los aretes, son un elemento que puede de verdad darle un giro a un outfit, hacerlo ver muchísimo más interesante, y en este momento hay muchísimos tipos de lentes como en tendencia, para empezar están como los de pasta, que es mucha pasta la que rodea como el cristal, y son de diferentes colores como vibrantes, o sea, he visto unos blancos que aunque blanco no parece un color vibrante, en unos lentes sí lo es, es como en unos zapatos, no sé, piénsenlo, o sea, blancos, zapatos blancos, o sea, como que cuando le ves zapatos blancos a alguien volteas enseguida, y bueno, pues así siento que son los lentes también, o sea, siento que cuando alguien trae lentes blancos como que los volteas a ver enseguida, entonces por eso hablo del blanco como un color vibrante, al igual que por ejemplo unos rojos, o si alguien trae unos rositas, pero sí, he visto muchísimos de todos los colores, y en general los he visto o redondos, yo siento que como tipo los de Willy Wanka en la fábrica de chocolate, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ustedes saben cuál, de quién estoy hablando, y hay otros que son mis favoritos, que son como, como que hay, que son como un poquito jaladitos de arriba, y me fascinan porque siento que te hacen ver como salido de un comercial de Coca-Cola, no sé, me encantan, y luego hay otros que son como un tipo, es el tipo de lentes que se te vienen a la mente cuando piensas en Julia Roberts cuando estaba joven, sí, como ese típico lente como redondito o como alargadito así, pero como pequeñito, y con marco de aluminio, como muy ligerito, ah, pues es ese tipo de lente, la verdad es que sí, es otro de los lentes que no me convencía hasta hace poco, me probé unos y dije, mmm, esto no se ve tan mal, y la verdad es que, uy, me da ganas de, creo que los voy a comprar. La cosa número nueve son los trajes astres, pero los trajes astres en todos los colores, de verdad los he visto en amarillo, pollo, en naranja, en rosa, en rosa tanto bajito como en rosa fuchsia, los he visto en de verdad todos los colores, los he visto en verde, y me fascinan de verdad, este, espero encontrar uno pronto que me guste como me horma para poder comprarlo porque de verdad me hacen sentir muy girl boss, y me gusta mucho ese sentimiento, me gusta mucho el color, y me gusta mucho como que lo que dicen, ¿no? O sea, estoy con un traje que parece como de hombre, pero es en un color de mujer, y la verdad se me ve bastante bien, no sé, me gusta, me gusta la idea. Esta es una tendencia que de verdad quiero incorporar mi closet porque no, no tengo, tengo por ejemplo un vestido que es como un traje, como si fuera la parte de arriba de un traje de sastre que compré en H&M, la verdad es que me encanta, no sé si es como de verdad vestido, pero yo lo uso como vestido y se ve bastante bien, por aquí les voy a dejar una foto, pero de verdad quiero uno de colores, siento que voy a estar muy contenta con uno de colores, así que espero encontrar uno pronto, si ustedes saben dónde puedo conseguir uno que le orme bien a una persona delgada, por favor, avísenme. Y bueno chicas, pues la cosa número 10 de la cual quiero hablar y... pero, o sea, no es una cosa que la verdad yo tenga en mi closet, ni que esté pensando como que incorporar pronto, no lo sé, aún lo estoy pensando, o sea, le estoy pensando en la idea de que me guste como se ve, porque, no sé, las riñoneras chicos, riñone... no sé, ¿ustedes qué piensan acerca de las riñoneras? Yo siento que es algo, un elemento súper práctico, pero es un elemento que yo sí siento que es algo difícil de incorporar a tu look, o sea, siento que necesitas de verdad encontrar la riñonera adecuada, porque si no te vas a ver como papá. Ustedes díganme qué opinan acerca de las riñoneras, ¿han encontrado alguna que ustedes digan? Esta vale la pena, esta yo creo que te gustaría, porque hay unas que sacaron que son como un poquito más formales, que son como de piel o tienen como alguna cadenita, y siento que sí se ven lindas con este traje sastre precisamente, por aquí les voy a dejar alguna foto que me encontré por ahí que dije, podría intentar eso, pero no sé a dónde llevaría una fita así, por lo menos ahorita no tengo a dónde, así que creo que por lo pronto las riñoneras se van a mantener lejos de mi closet esta primavera, pero creo que todas las demás cosas sí estoy dispuesta a probarlas, bueno, creo que las únicas dos excepciones son la de los plásticos, no lo sé, la verdad vi una visera que me gustó bastante, pero lo estoy pensando aún, y lo de la riñonera sí, no, o sea, creo que hasta que encuentre una que de verdad, pero no lo sé. Y bueno chicas, pues me encantaría saber qué tendencias les encantan a ustedes, qué tendencias no les gustan, qué tendencias han probado, qué tendencias no probarían jamás, y bueno chicas, si a ustedes les gustó este video, no olviden darle like, si a ustedes les gustan este tipo de videos, no olviden suscribirse, a mi canal, trato de subir uno o dos videos por semana, así que estén pendientes de eso, y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, como siempre todos los productos o cosas que menciono aquí, trato de buscarles el enlace y siempre se los dejo en la cajita de descripción si es que lo encuentro, así que creo que es todo lo que tengo que decirles a día de hoy, les mando un besote y espero verlos por aquí en el siguiente video, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!